El gobierno regional hizo al Ministerio Público entrega oficial de las llaves del moderno edificio donde comenzará a operar la Fiscalía Regional. Es por eso que hasta las dependencias del nuevo recinto judicial, que tuvo una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, llegó la Directora Nacional de Arquitectura, Claudia Silva, quien resaltó el aporte a la infraestructura pública de la región. Una de las cosas que más nos interesa en el edificio es la eficiencia energética que se ha logrado y el diseño como se ha planteado en ese sentido. Es un edificio que está en el borde costero, que consolida el borde acá en la región de Iquique, está cerca de la Corte de Apelaciones, logra una integridad y una movilidad en el entorno que va a ser bueno para la ciudadanía. El edificio, que posee una superficie de 1.400 metros cuadrados, está ubicado en el sector de La Puntilla, frente al Juzgado de Letras de Iquique. El fiscal regional Raúl Arancibia valoró la construcción de la nueva casa, señalando que estas instalaciones permitirán mejorar tanto el trabajo de los fiscales como la atención a los usuarios. Para nosotros también es muy importante pensar que aquí, tanto la gente que trabaja en la fiscalía, pero especialmente los usuarios, las víctimas en particular, van a tener un lugar digno, cómodo, adecuado, donde vayan a recibir la atención que corresponde. Por su parte, la intendenta Claudia Rojas recalcó el compromiso con la seguridad pública, agregando que este tipo de construcciones son un aporte arquitectónico a la ciudad. Bueno, no solamente un aporte para la infraestructura pública de nuestra región. Me parece que, en general, todas las materias que dicen relación con seguridad pública son materias de la mayor relevancia y de la máxima preocupación de nuestro gobierno. Nosotros necesitamos avanzar en infraestructura, también en recursos humanos, digamos, y necesitamos avanzar todo. La fecha de inauguración oficial del nuevo edificio del Ministerio Público aún no está definida, dependiendo esta de la agilidad de mudanza de los fiscales.